¿Qué es el mes FIPA de Inárez? 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 Este premio lo recogimos en el año 2021, pero claro, el proyecto ha continuado y hemos tenido reconocimiento a nivel andaluz, que se nos reconoció como el proyecto de mayor impacto social de toda Andalucía, entre todas las cooperativas de Andalucía. Y recientemente, en noviembre de 2023 viajamos a Madrid, porque también se nos dio otro reconocimiento, la UECOE, que es la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza. Entre más de 100 proyectos que se concitaron y que fueron a esa convocatoria, pues fuimos elegidos como el mejor. Lo que se valoró en esta convocatoria fue la alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo cual nos llena de orgullo porque lo que fue originariamente una respuesta a una necesidad, pues se ha convertido en una declaración de amor por nuestra ciudad. Nuestro alumnado realmente no es muy consciente de lo que ha conseguido, dado cuenta que nosotros hemos trabajado con todo nuestro alumnado en las diferentes etapas y tiene una visión muy parcial de lo que han hecho, cada uno ha colaborado en una tarea pequeña, pero cuando tú le manifiestas esa suma de tareas pequeñas en que ha desembocado y la llamada atención que hemos hecho y la de reconocimientos que estamos cosechando, pues se sienten muy orgullosos. Nosotros como comunidad educativa no podemos estar más felices. Sí, la verdad es que a raíz de estos reconocimientos el Ayuntamiento de Guinares, la alcaldesa y la concejala de Educación nos hicieron una recepción, fuimos con algunos representantes de diferentes grupos que han participado en el proyecto y tuvimos la oportunidad de explicarle de primera mano a tanto la concejala como a nuestra alcaldesa cuál es el motivo del proyecto, cuál es el futuro del proyecto, porque esto todavía continúa. Y para nosotros fue muy importante porque tener el respaldo de una administración, la administración municipal, para que nosotros continuemos, la verdad es que nos da un espaldarazo importante y un subidón de energía para seguir con ello. Gracias. 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 Gracias.